Hemos sido considerados como el país con los peores conductores del mundo. La fuente es Comperde Market y nos vamos en vivo con nuestra compañera Yulisa Rivera hasta Puente Nuevo. Este lugar donde por supuesto vemos muchísimo caos, ¿no? Miren el tránsito, miren el tránsito a esta hora de la mañana, 7 y 45 de la mañana. Contigo, Yulisa, ¿qué es lo que nos puedes mostrar en estos momentos? Por favor, la descripción gráfica la tenemos ya en pantalla para conocer cómo manejamos los peruanos. Marisol y Claudia, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en la zona más congestionada de nuestra capital, donde los conductores cometen infracción tras infracción. Exactamente, estamos en Puente Nuevo y podemos ver desde aquí la parte baja, pero estamos en la parte alta donde se movilizan vehículos de transporte público. En la parte baja se movilizan vehículos también de transporte público, pero también vehículos particulares. Y ahora mismo estamos viendo a un agente policial que está de alguna u otra manera ayudando a que esta zona se descongestione. Sin embargo, a pesar de la presencia del policía, hay muchos conductores, y hay que mencionar sobre todo a los conductores de estas combis, que son los que cometen estas infracciones de tránsito. No les importa, los peatones hacen lo que se les da la gana, se detienen por varios minutos justo en este punto para esperar a sus pasajeros. Y voy a hacerles un paneo para que ustedes puedan ver que hay una cola prácticamente de estas combis. Estos vehículos no se mueven hasta que terminen de llenar la unidad. Si es que no terminan de llenar la unidad, estos vehículos no se mueven, se detienen ahí y no dejan que otros autos, por ejemplo, particulares puedan pasar. Lo que hemos observado más temprano es que algunos vehículos atraviesan entre sí, porque ya estas combis están generando congestión vehicular. Los otros, muy desesperados, intentan meterse, se atraviesan, y ahí es donde se genera este caos. Y agregando a eso, todo el ruido, los claxons que suenan constantemente en este punto. Y más aún, para agravar esta situación, aquí hay una vía en Puente Nuevo que está en mal estado. Pésima la pista, y los conductores tienen que movilizarse a baja velocidad. Eso también genera todo este congestionamiento vehicular, más las infracciones de estos conductores. Ahí vemos, miren, a un vehículo que está retrocediendo. Ha retrocedido y ahora se ha detenido justamente en ese punto que les estoy mostrando. En realidad no respetan nada aquí, compañeras. Son conductores que no cometen constantemente estas infracciones de tránsito. Así es, ¿no? Una zona que está diseñada para ser un caos, ¿no? Porque tú has señalado varios elementos. La pista en mal estado, no hay semaforización, hay congestión vehicular que se produce, ¿no? En este cuello, que miren hasta dónde vas. Quédate ahí e intentemos abrir la toma porque se forma una fila larguísima de combis, ¿no? Hasta el fondo, hasta el final de la calle. Y a eso sumarle la irresponsabilidad de muchos, ¿no? Porque se maneja pésimo con tal de querer ganarle al tráfico, de querer ganarle a la combi que va adelante, ganar pasajeros. El absurdo de siempre que lamentablemente ha terminado incluso con la vida de varias personas. Está con nosotros.